¿Qué es el día de la libertad fiscal? Apenas este 23 de junio los mexicanos pudimos vivir nuestro Día de la Libertad Fiscal. Sí, durante los primeros 174 días de este año, los mexicanos en promedio estuvimos trabajando para el gobierno y no para nosotros mismos o para nuestras familias. Tenemos una carga fiscal enorme, como también la de otros ciudadanos del mundo, solo que nosotros no recibimos los servicios públicos que deberíamos recibir por los impuestos que estamos pagando. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar y a leer mi artículo en la revista Vértigo, precisamente sobre este tema.